¡Dímelo! Mi hermano, cuidado con tu nivel É échale asmira las manos capaz que suene Cochín,restad chan-chan Pide despertado el yo-yo a Teresa Pide despertado el yo-yo a Teresa Pide despertado el yo-yo Pa' jugar, pa' jugat, pa' jugat, pa' jugat, pa' jugat. Sácales la puta a la ficerola, pa' que te echerola, Sácales la puta a la ficerola, pa' que te echerola. Cuidado con buliver, mi hermano, Cuidado con buliver... No, no 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 no... Cuidado con buliver, oye mi hermano o... Cuidado con buliver, mi hermano, Ay, echale semilla a la maraca pa' que suene perro Echale semilla a la maraca pa' que yo le te lo digo puñeto Cuidado con Culibé, mi hermano, cuidado con Culibé Cuidado con Julibert, mi hermano Un gigante que quiere guarachan Pero los tienen amarrados Cuidado con Julibert, mi hermano Pero que es Julibert, Julibert, Julibert Cuidado con Julibert, mi hermano No corras pa' allá, ni a' pa' allá Justa que los mátAL y allá pa'ch Chau, pa'chau, pa'chau, pa'cá Cuidado con BULIVER, mi hermano Cuidado con BULIVER Ay, cuidao con BULIVER Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con BULIVER Cuidado, cuidado Cuidado con BULIVER Cuidado con BULIVER, mi hermano Mano, tirado con volar a mi gente en el mundo A la la la, sha la 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 El mar